Hola, hoy nos encontramos en el aeropuerto de Heathrow. Ustedes se preguntarán por qué estamos aquí. Bueno, hoy estaremos haciendo una pequeña guía de cómo llegar al centro desde Heathrow, que es uno de los cuatro aeropuertos que hay en Londres, pero este es el más grande y donde la mayoría de personas llegan. Así que muchas personas tienen dudas respecto a cómo llegar desde este aeropuerto hasta el centro de Londres, porque obviamente pueden tomar taxi o Uber, pero esto es bastante costoso. Así que haremos una guía bastante sencilla, donde estaremos mostrando cómo llegar en metro al centro de la ciudad. Así que acompáñenme a esta aventura. Lo que debemos hacer tan pronto llegamos es lo más sencillo que ustedes pueden hacer y es seguir las flechas, ¿vale? Es algo que nos va a servir de mucha utilidad. Entonces, como se pueden dar cuenta, mire, aquí tenemos el underground y allá es donde nos vamos a dirigir, aunque tenemos, por supuesto, también lo que son los buses, los taxis y demás, pero nosotros vamos a ir al underground, así que salimos por allá y vamos a buscar el underground. Aquí tenemos dos opciones, el metro por la línea Piccadilly Line y el otro es el por la línea Victoria con el Heathrow Express. Pero, ¿qué sucede con Heathrow Express? Que es mucho más costoso. Nos cuesta aproximadamente unas 25 libras el tiquete. En cambio, con lo que sería la línea de Piccadilly Line, esto nos gustaría solamente 5 libras con 60. Entonces, nos estamos ahorrando bastante. Y la verdad es que la diferencia de tiempo es aproximadamente como unos 10 minutos. Entonces, ustedes ni lo van a notar. Miren, estos son los que les comentaba, el underground y el tren, que es el Elizabeth Line, el Heathrow Express. Como se pueden dar cuenta, lo único que seguimos haciendo es seguir las flechas, ¿verdad? Esto nos va a indicar directamente dónde debemos ir. Así que, no es tan complicado como la gente se lo imagina, ¿verdad? Simplemente, si no saben inglés, sigan la línea underground y esto los llevará directamente a... Eso sí, este aeropuerto es supremamente grande, por lo cual tendrán que desplazarse y caminar bastante dentro de las terminales. Pero, bueno, esto no es problema. Simplemente es uno de los aeropuertos, como comenté al principio, más grandes de Londres y el más importante. Así que necesitarán caminar bastante al llegar aquí. Pero, bueno, si tienen pereza de caminar, podemos simplemente irnos por esto. Y nos ahorramos o nos ayudamos un poco el caminando. Bueno, y saliendo de las escaleras, justo aquí detrás de nosotros tenemos las personas encargadas de vendernos los tiquetes para el Elizabeth Line, para irnos en tren. Pero, como les comento, esta es una opción mucho más costosa. Sin embargo, estas personas los ayudarán a conseguir los tiquetes, aunque ustedes también pueden reservarlos por internet antes de llegar acá. Llegando acá más al centro, llegamos a dos lugares. Uno, ya encontramos el Underground. Aquí tomaremos el metro. Pero si vamos allá, tomaremos el tren, el Heathrow Express. Entonces, vamos a echar un vistazo al Heathrow Express primero y después nos regresamos. He de decir que por este mismo camino llegamos a las terminales 3, 4 y 5, porque de donde partimos nosotros fue la 2. Entonces, el camino al tren también nos va a llevar a estas terminales, en el caso de que ustedes deban desplazarse a alguna de estas. Como pudieron darse cuenta de allí atrás, efectivamente, el tiquete nos cuesta 25 libras. Y me parece una exageración, teniendo en cuenta que la diferencia de tiempo con el metro es básicamente como 10 minutos. Bueno, y llegamos aquí a las tiqueteras ya listas para cruzar al metro, pero detrás de nosotros podemos comprar los tiquetes. Pero bueno, esto es simplemente para que ustedes vean cómo llegar aquí a Heathrow Express. Pero ahora vamos a devolvernos al underground y vámonos para el centro. Bueno, y ya volvimos aquí directamente al cruce donde está el underground y el camino para el tren. Pero aquí ustedes pueden encontrar las tiqueteras para comprar el tiquete, valga la redundancia, del metro, ¿vale? Entonces, es una opción. Si ustedes lo quieren comprar en las máquinas, ustedes ya tienen una guía sobre el metro de Londres en mi canal. Estaré dejando por acá arriba. O simplemente pueden utilizar su tarjeta, ¿listo? El tren que nos sirve a nosotros para ir al centro de Londres es el Codfosters, que llega en dos minutos. Así que vamos a correr para ir a tomar el tren y irnos en el que viene en dos minutos. Listo, y esta es una manera bastante sencilla, ya bajando aquí por estas escaleras eléctricas, que recuerden siempre mantenerse a la derecha. Ya llegaremos a esperar nuestro metro que nos llevará al centro de Londres. No se les olvide, Codfosters es la ruta que nos sirve. Aquí podemos ver el mapa. Aquí también podemos ir para la terminal 5, que está un poco más lejana. Y nosotros, en nuestro caso, vamos a ir a Green Park, que es donde queda el palacio de Buckingham. En este momento acaba de llegar el metro. Así que vamos a tomarlo y ya nos veremos en Green Park. Recuerden también que dentro de los vagones tenemos los mapas que nos pueden indicar las rutas y, por supuesto, también se van anunciando las paradas con anticipación. Ya estamos aquí en Green Park, ya estamos en el centro. Entonces, esta es una guía rápida. Y, por supuesto, desde acá, desde la línea Piccadilly Line, ustedes también pueden devolverse al aeropuerto. Entonces, esta es una manera en la que ustedes pueden saber e informarse. Listo, entonces, este es el video. Espero que les haya servido la guía. Y no olviden, como siempre, compartir, comentar y darle like. Así que nos estaremos viendo en la siguiente.